Josbel, ¿cómo tú te sientes que te voy a sacar tu MP40 evolutiva? Bueno, Lidia, la verdad, muy emocionado. Gracias por, bueno, mi primera Evo que me van a sacar, no mi primera P. Primera vez que me la sacó un Influencia. Así es, ¿y qué nosotros hacemos la familia? Hacer la diferencia, ayudar a la comunidad y no ser tóxico. Así es, así que voy a entrar a tu cuenta, Josbel, para sacarte tu alma evolutiva, ¿de acuerdo? Ok. Y como pueden ver, chicos, estamos en la cuenta, obviamente, de urgente. Vamos a ver, como pueden ver, vamos a esperar que llegue lo diamanticos y vamos a confirmarle que no tiene la MP40. Como pueden ver, le ha girado unos cuantos giritos, pero vamos a ver con cuántos diamantes, bueno, no la podemos sacar. Vamos a reclamar la acumulativa del evento también. Vamos a ver aquí, uy, nos va a ayudar el 250, pero también reclamamos la recarga, el evento de recarga, más el bono. Recuerden que este bono solamente dura hasta un día, lamentablemente hasta el día de hoy. Vamos a reclamar esto y creo que ahí fue la de 500, creo que esa fue la que le cayó, pero bueno, creo que con 800 podemos. Vamos a girar rápidamente. Ojo, 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 va, eh, eh. Uy, uy, casi, loco, yo dije, del primer giro se la sacó, dije yo, dije del primer giro se la sacó. Vamos, Gare, Gare, eh, 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 pero es el problema de ello, eh, eso es el problema. Pero bueno, seguimos haciendo la diferencia, wey, eh, 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 eh. No, loco, pero qué vaina, Garena, toma acá, eh. No, puede ser, ¿y cuánto traje que se va a sacar? ¿Cuánto, cuánto traje que se va a sacar? No lo tenía ni uno. Bueno, listo, vamos a ver aquí, ojo, ojo, eh, eh, eh. No, esto va a ser último giro. Esto va a ser último giro, vamos a ver, seguimos. Vamos, Garenita, vamos a ver, ojo, ojo. No, pero bueno, por lo menos uno toquencito extra. Uy, no, 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 tenemos que hacer otra recarguita más, Garena. Porque, Garena, estoy ayudando a la comunidad, ¿por qué me hace esto? Y vamos a ver, me había faltado este bono de 300 diamantes del bono, vamos a reclamarlo. Me faltó este. Entonces, vamos a ir rápidamente con los 300 diamantes más. Y vamos a ver si podemos, vamos a ver, tenemos un total de 510 diamantes. Garena, por favor, no me dejes último giro. Garena, Gare, 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 ¿qué? ¡No! 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 No ha pasado nadita. Vamos a recarga otra vez. Vamos a recarga otra vez. Eh, 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 eh. Nada ha pasado. Nada ha pasado. Bueno, hicimos otra recarga de 500 diamantes. Y vamos a reclamar la acumulativa, obviamente, del evento. Y ahí, como la pueden ver, el evento. Se lleva 400 diamantes, que prácticamente se quedaría con 4, 4... Bueno, no. Se quedó, no. Se quedó con 1.000, prácticamente, ahí. ¡Uy, no! Obviamente que le fue muy bien. Vamos a girar el último giro. Ahí nos tenemos ya la MP40 nueva 2.0 cromático. ¡Uy! Ya se la llevó. Y se queda con un total de 500 diamantes, eh. 500 diamanticos extra. Así que ya tenemos la evolutiva. Como pueden ver, chicos, ahí ya nos encontramos con la MP40 evolutiva, level 2. Ya la pudimos sacar y se quedó con un total de 532 diamantes. Vamos a ver qué trae, reacciona, obviamente, urgente a su evolutiva. Jover, ¿cómo te sientes ya con tu MP40 evolutiva? Bueno, líder, la verdad, feliz. Y muchas gracias por sacármela y... Muchas bendiciones, envidia y salud. Venga, men. Ya tú sabes lo que te voy a pedir, ¿no? Sí, que me porte bien como mi mamá y mi papá. Y que siga haciendo la diferencia. Que no sea tóxico y ayudar a la comunidad. Así es. Espero que te porte bien con tu papá y tu mamá con Dios mediante. Y que me digas que no vas a ser tóxico, ¿de acuerdo? No voy a ser tóxico, líder. Así es. Algo, Jover, que tú quieras decir ahí a la comunidad que te escucha por ahí. No, comunidad por ahí que me escucha. Que sigan a Fischer Moya, que es el mejor influencer. Que sí hace la diferencia como los otros que no hacen la diferencia. Los otros verificados que solamente buscan visitas y... Bueno, sin palabras, Lía. Así es. Muchas gracias. No, siempre. Espero que disfrutes tu evolutiva ahí. Que Dios te bendiga. Esperemos, obviamente, que... Tú eres de Venezuela, ¿no? Sí. Que Venezuela con Dios mediante se siga recuperando, ¿sí? Así que ya tú sabes. Con Dios ahí. Espero que disfrutes tu evolutiva. Y bueno, chicos, ¿vieron esa felicidad que no tiene precio? Recuerden que gracias a Dios seguimos haciendo la diferencia, ayudando a la comunidad y a no ser tóxico. Recuerden que si quieren ser parte de la familia, ya saben lo que tienen que hacer. Me escriben por mi Instagram. Quiero ser parte de la familia o hola. Y por Instagram, obviamente, les voy a estar respondiendo. Escríbame por Instagram y por ahí, obviamente, me aparece como verificado el único. Y sigan los pasos. Así que también, si quieren mi ID o atravesenlo a través de ID. Ahí está mi perfil. Sigan los pasos también por ahí. Cojan mi ID, copienlo y está la información. Así que nada, espero que hayan disfrutado del video. Muchísimas gracias de todo corazón por el apoyo. Hasta la próxima. Chao, chao.